Música Estos son los temas que tenemos en Entrepedales para el día de hoy Ariel García y Nancy Martínez ganaron en Villa del Rosario por la novena fecha del Suquía Zanaez Ricardo Pereira desde Los Ángeles hacía un balance de su participación en el Mundial de Pista Master en los Estados Unidos repasamos la medalla de oro en BMX con Agustina Roth e Iñaki Iriarte Massa en los Juegos Olímpicos de la Juventud todos los detalles de la bici eléctrica VEON desde Villa del Totoral les presentamos la escuelita de ciclismo y el clásico de Entrepedales, el calendario de carreras de la provincia de Córdoba Música Ariel García y Nancy Martínez se quedaron con la novena fecha del Suquía Zanaez que se disputó en la ciudad de Villa del Rosario enmarcado en un hermoso día primaveral la ciudad vivió una verdadera fiesta del deporte el casi centenario balneario de la ciudad cobijó a la familia del ciclismo rural que en gran número se dio cita para presenciar la anteúltima fecha de un campeonato que en varias de sus categorías se ha puesto al rojo vivo en esta primera entrega del informe nos enfocamos en lo que sería el plato fuerte la competencia de élite es que allí no estaba solo la competencia natural de este deporte sino que la expectativa se centraba también en si Ariel García el sastafesino que reside hoy en Villa del Rosario podría alcanzar las 100 victorias en las generales el dato no pasaba desapercibido ya que una bandera frente al escenario de entrega de premios así lo decía por eso no puede extrañar cuando vimos que promediando la carrera se destacaron dos figuras vestidas con el mismo uniforme Santiago Schiomi y Ariel García de la escudería Nacho Spike ellos se alejaron del pelotón de persecución sacando entre 3 y 4 minutos a pesar del esfuerzo del lote no lograrían darle alcance a los jugados en la recta final no hubo sprint y García comenzaba a dar rienda suelta a su alegría no era para menos había alcanzado el objetivo propuesto llegar a las 100 carreras ganadas en tan solo 8 años de practicar este deporte entre las damas la situación fue más reñida, más pareja y al final fue Nancy Martínez de Belville quien ingresó en el primer lugar relegando a su compañera del equipo Waller Eugenia Martínez de Villa de Rosario Janina Graizaro también del Waller se quedaba con el primer puesto en damas B la clasificación de la clasificación de la elite entonces quedaría para Ariel García en el primer puesto Santiago Giomin en el segundo en la tercera ubicación para Cristian Calleja en damas vamos con las clasificaciones encontramos entonces la ganadora fue Nancy Martínez estamos hablando de damas A segundo Eugenia Martínez y tercera Vanessa Role las últimas dos de Villa del Rosario en tanto que en la clasificación entonces los vencedores en las demás categorías comenzando por la juvenil ganó Guillermo Mancilla en Máster A1 David Salgado en Máster A2 Sebastián Farías en Máster B1 Rubén Bustos en Máster B2 Juan Ponce en Máster C1 Leonardo Ajona en Máster C2 Daniel Ledesma el vencedor de la promocional B fue José Sánchez en la promocional A Matías Rapetti la victoria le correspondería a Oscar Moser en Máster B1 el triunfo de Héctor Bufás en Máster B2 en menores Enzo Fragola en principiante Santiago Ruiz los ganadores de la novena fecha de su tía Zanaez en Villa del Rosario una gran carrera un gran espectáculo un gran clima todo se conjugó para que Villa del Rosario viviera una verdadera fiesta deportiva en el día de hoy si bueno así es la verdad que nos ha acompañado el tiempo y bueno nos han acompañado también numerosos ciclistas de todo el país así que bueno estamos muy conformes de recibir en nuestra ciudad a tantos ciclistas y bueno gracias a Dios todo se viene desarrollando con normalidad Intendente no solamente ciclismo Villa del Rosario en materia deportiva no bueno por supuesto nosotros estamos muy compenetrados y siempre preocupados y ocupados para que el deporte ocupe un lugar importante en nuestra ciudad bueno de hecho tenemos un club municipal donde muchos chicos van a practicar un deporte así que bueno siempre apoyando los eventos que se realizan dentro del municipio pero también los que realizan los distintos clubes e instituciones de la ciudad ¿estamos lejos de hacer una actividad de bicicleta urbana ciclovía bicisenta o eso en Villa del Rosario no es un fenómeno que preocupe? no bueno por supuesto nosotros tenemos unos cuantos kilómetros ya de ciclovía de hecho hemos realizado un proyecto junto al Ministerio de Transporte de la Nación para cerrar con ciclovías todo lo que es la parte que recorre todo el perímetro de la ciudad más teniendo en cuenta que se está realizando el nuevo edificio de la universidad en la carrera de medicina veterinaria y bueno es un lugar donde seguramente muchos estudiantes van a ir utilizando la bicicleta y bueno también estamos en un proyecto de centralidad urbana para remodelar el casco céntrico donde bueno también tiene prioridad el peatón y el ciclista como la ciudad de París ni más ni menos bueno no es para tanto pero nuestra gestión siempre tratamos de tener tres ejes fundamentales que es bueno mantener a la ciudad con los mejores servicios posibles y con obras de infraestructura pero paralelamente siempre desarrollando a los ciudadanos de la ciudad a través de la capacitación a través de la educación que creemos que es la única forma en donde los ciudadanos se desarrollan humanamente y por supuesto como tercer eje siempre pensando en el desarrollo a largo plazo de hecho bueno hemos en esta gestión hemos realizado un proyecto de desarrollo estratégico de la ciudad y bueno eso nos permite que podamos pensar una ciudad para los próximos 25 o 30 años seguramente nosotros no lo vamos a ver pero vamos a dejar sentadas las bases para que bueno la ciudad pueda desarrollarse en el ámbito de lo que es las ciudades modernas o las ciudades sustentables donde el peatón y el ciclista o las nuevas formas digamos de transporte están siendo muy importantes en algunas ciudades del mundo y Villa del Rosario a la vanguardia Intendente Manero muchísimas gracias por haber recibido Entrepedales en el día de hoy no gracias a ustedes bueno las puertas de nuestra ciudad estarán abiertas para cuando a ustedes lo gusten soy Martín Garrido y te invito a continuar viendo Entrepedales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!